Comencemos atendiendo a Elekva con abundante manteca de corojo por encima pidiéndole salud, tranquilidad, fuerza, firmeza y que nos abra los caminos siempre a lo bueno luego vamos a agregarle un poco de oñi, lo que es la miel para que nos endulce el camino y nos endulce nuestro destino y todo lo amargo en nuestra vida pues se convierte en dulce además vamos a ofrendarle a Elekva tres chorros de aguardiente para que nos refresque el camino para que se regocije y se ponga contento y así de esta forma pues nos propicie lo que es el desenvolvimiento espiritual y material al igual que vamos a ofrendarle el pescado ahumado, la jutilla ahumada y el maíz tostado en representación de la abundancia, de la prosperidad para que el ogú nunca nos falte además vamos a ofrendarle el humo de tabaco, de cigarro para agradar a las espiritualidades además de las energías que Elekva nos trae a nuestra vida vamos a ofrendarle también Suatanao Kan, su vela una sola y vamos a pedirle con fe para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestros ahijados y para todos nuestros allegados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!